¿Qué es la aplicación de coeficientes reductores? Y nosotros tenemos más que claro que esta es una profesión que está tipificada como peligrosa, tóxica y además tiene enormes índices de morbilidad y mortalidad y es por ello que creemos más que justa la reivindicación que estamos haciendo a día de hoy. Si no nos hacen caso, volvemos a probar a la justa, gobierno, que justa, que estamos viviendo en el resto, porque siento una legislación que nos pide. Un año, en estos momentos, estoy en el estado, para llegar a un acuerdo que nos pueda, hasta conseguir blanco sobre negro. Para llegar a un acuerdo que nos pueden ver, desde el año pasado, hasta conseguir blanco sobre negro. Gracias por ver el video.